Tensa jornada en España. Miles de personas, bajo la consigna del 25S, salieron a las calles de Madrid para rechazar una vez más el plan de austeridad implementado por Mariano Rajoy. Los manifestantes que protestaban cerca del Congreso fueron reprimidos violentamente por la policía con balas de goma. A diferencia de otras protestas contra los recortes, esta convocatoria se centró directamente contra los políticos, a quienes los pobladores acusan de tener secuestrada la democracia. Con 20 años salí a la calle reivindicando democracia. Muchos años después seguimos igual. 22 detenidos y más de 100 heridos fue el saldo de las movilizaciones que, según medios locales, se desarrollaron de manera simultánea en otras partes del país, como Almería, Granada, Málaga y Santiago de Compostela. Abigail Jacome, Gama Noticias.